Una aventura es más bonita Si no miramos el de amor en el reloj Una aventura es más bonita Cuando estamos solos Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás Pero no hay amor Una aventura es más bonita Si no es el dueño para cada uno Reventamos estamos y reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Salsita rica Salsita rica Goza, goza Una aventura es más bonita No olvidamos cosas mucho pero mucho rato avaneció Una aventura es más bonita Si se tratamos con otra persona va a sentir Una aventura es más bonita Si se tratamos con otra persona va a sentir Saber quién la regaló Una aventura es más bonita No olvidamos cosas mucho pero mucho rato avaneció Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado que da siempre como a Dios Eso, bózalo rico Oye madrina Bózalo Y dale salsa Dale salsa, Heidi ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso para los novios! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos soñamos De un beso robado que va siempre como Dios ¡Eso! Y seguimos gozando y disfrutando En compañía de los novios Aplausos fuertes para Karen y para Juan Carlos ¡Eso! Y sigue la salsa ¡Así nada más! ¡Ala, la, 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 la! ¡Oye, no! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oye! Agüita de coco Tingo ¡Gosa! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo bonito que yo quiero No me hagas sufrir pa' tu vero No, 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 no ¡Oye! ¡Oye! ¡Rema! ¡Mira! Llego fórmula, manera ¡Gínate! ¡Y voy a bailar, muchachos! ¡Eso es! ¡Oye! Por tu marco, por la fiesto Te vas a arrepentir, sí Y caro tendrás que pagar tú Todos mis sufrimientos Llorarás y llorarás Si hay que que te consuelve Así te darás tu cuenta Que si te engañas, puedes Míralo, 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 míralo ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oye! Así nada más Oye A la larga Tiene que ¡Cómo! Y yo no sé quién va a llorar ¡Míralo! Oye, mira Y después vendrás a mí Prilléctome, perdón Oye Pero ya mi corazón No, no se acordará de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuelve Así te darás tu cuenta Que si te engañas, duele ¡Oye! Por eso Yo voy a bailar la salsa Mira La vida es una sola Si no la vivo, se me va Me voy con forma, una manera Yo me voy a gozar Y a bailar la salsa Y escucha los trumbones ¡Dale, Patricio! ¡Un, dos, tres, camina! ¡Oye! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale pablo diagonal Repito que dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Lloverá! ¡Llorará! 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 ¡Todo sufrir yo! ¡Llorará! ¡Llorará! ¡Nodien te confundará! ¡Llorará! Todos los malos que hiciste, la papita nos pagará Ay dale, ay dale, dale pa' tu hospital Conmigo no vas a acabar, que Navidad es una sola Yo la tengo que disfrutar Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora que llora, llora, llora Llora que llora, llora, llora Llora que llora, 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 llora Llora que llora, 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 llora Qué llora mamá, llora, llora No me hiciste sufrir, llora niña ¿Cómo? Y eso ¿Cómo? Cosarto Amado Oh Tú Mira Venga Llora, llora, llora Llorarás, llorarás, llorarás Pero que llorás, llorarás Oye mi aurora, llorarás Por eso tengo un coro que dice Llorarás, pero que dice así Ahora no llores, guarda tus labios Pero que mire como dice el Llorarás, ay repítemelo más Ahora no llores, guarda tus labios Pero por costumarme Llorarás, conmigo tienes que acabar Llorarás, mira como dice el coro Llorarás, ay bajito que bien mamá Llorarás, bajito, bajito, bajito Llorarás, eso es Llorarás, eso es familia Vámonos, vámonos Mira como dice Un, dos, tres, dale Ay llora, ay repítemelo menos llora Así la va Oye Llorarás, seguimos bailando Eso es Familia Toda la gente linda que está sentada en la mesa Por favor una palmita Venga Venga esa palma Cha, 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 cha Lindo es Sabroso Y tranquilos a él Y lo que suena es conmigo Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Que no lo puedo yo ocultar En todo el lado se aparece Ya ve Con la ilusión en su vida Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay maldona Mamá Que no solo me alumbrera Que en mi alma crece una fortuna Ya ves Con tanta dicha que me da Te quiero Te quiero Te quiero Te oye Te oye Te envencio Que seras de amor Que tú me has hecho Latido A latido Me siento No quiero ser más Que dolido Cúp, púp, púp, púp De a partir ¡Ey! ¡Armadón! ¡Gosa Fabián, goza! Esos secretos que tan solo quiero compartir Con esos ojos que has dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que todo sube al hombre más Que en mi alma crece una fortuna tuve Por tu acaricia que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que tú te has hecho ¡Landido a landido! Te siento dormido No quiero ser más que el solito ¡Cocococopia, mami! Y sacala a bailar Que la niña sentada se te aburre Gozando, gozando con fórmula ¡Habanera, mamá! ¡Sigue la cumbia!